Así es compañero, buenos días, estoy desde el sindicato de trabajadores del Instituto de la Propiedad. Ya hay acercamientos con las autoridades competentes, el sindicato hoy, tenemos entendido a las 11 de la mañana, ya comienzan reuniones para ya revisar este tema del ajuste salarial. Estoy con don Jack Uriarte esta mañana. Don Jack, ya el Instituto de la Propiedad ha hecho acercamiento con ustedes. Sí, ya el día de ayer el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad me llamó para decirme de que nos va a atender el día de hoy a la Junta Erectiva Central, ya que recibió instrucciones de parte del alto mando para que arregle este problema de la institución y de los empleados del Instituto de la Propiedad para que nos puedan pagar este reajuste como a todos los empleados públicos. ¿Este reajuste entonces sería vigente el otro año? Bueno, la verdad que nosotros en el decreto que firmamos está a partir de septiembre los 800 lempiras este año y el próximo año de mil lempiras a partir de septiembre y eso es lo que estamos pidiendo, pidiendo ya que nuestro memorial respetuoso habla de que nos tienen que dar lo mismo que den a los empleados del gobierno central de la república. ¿De dónde sacarán esos fondos? Porque Finanzas dijo que ellos no derogarán más dinero para el IP. Sí, pero hay un acercamiento parece entre Finanzas y el Instituto de la Propiedad y van a autorizar que se puedan utilizar también algunos fondos de la institución. Igual la institución va a hacer un esfuerzo para ver de dónde, de qué partidas puede sacar este dinero para que no puedan hacer efectivo ese incremento salarial. Entonces, ¿las asambleas informativas se mantienen o las suspenden? No, se mantienen, hasta que no firmemos algo y no esté algo por escrito, nosotros no podemos suspender esto porque ya tenemos tres meses de estar pidiéndolo y si quitamos esta medida de presión no vamos a obtener nada. Entonces, a nivel nacional seguimos a compañeros en asambleas informativas prácticamente para conseguir ese beneficio para los trabajadores. ¿Cuánto representaría el aumento en el presupuesto del IP si se les aumenta a ustedes? Bueno, este año de septiembre a diciembre son alrededor de 5 millones de lempiras y el próximo año de los 800 más los 1.000 lempiras son alrededor de 20 millones de lempiras a todos los empleados a nivel nacional. ¿Cuántos empleados son a nivel nacional? Son casi 900 empleados por acuerdo y 400 empleados por contrato. Esta mañana entonces a las 11 se reúnen con las autoridades. Esta mañana a las 11 y queremos agradecer a HCH porque ha sido uno de los canales que nos ha apoyado en esta lucha, nosotros y el Registro Nacional de las Personas. Muy bien, don Jack Uriarte quien es el presidente del sindicato del IP esta mañana confirmaron entonces los acercamientos que hay con las autoridades para definir ya de una vez por todas el reajuste salarial para los empleados a nivel nacional. Compañeros, con ustedes retornamos al estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital.